97.7 Sangre mexicana La jornada La estrés cara De los perreos Chile Ritmo bien pegado que te tira la cuarenta Una emisora abusando en la competencia 97.7 sobregusta De la emisora mami lo que tu buscas Eso es lo que quieras tu Eso es lo que quiero yo Sé que te gusta Eso es lo que buscas tu Eso es lo que busco yo La cuarenta principal Eso es lo que quieres tu Es lo que quiero yo Sé que te gusta Eso es lo que buscas tu Es lo que busco yo La cuarenta principal Jorge la abertura Una verdadera conexión Sangre mexicana La buena Oye escucha la mejor 97.7 Sin embargo ya pegó Levántate ya muchacho Que lo bueno ya empezó Es hora que la nena Que le meta bien bien fuerte Sangre nueve a tres Ya te entra en todo su gimnasio Activa en el movimiento urbano Soy bien talentoso Y esto yo le meto mano Tienen todo saltando Y formando un pariseo Formándote sonido Con el pachimelada Formando el perreo Le gusta el balleteo Haciendo un lado Y tomando jangreo Como ya sabes De chico te quiero La número Formando perreo Eso es lo que quieres tu Eso es lo que quiero yo Sé que te gusta Eso que buscas tu Eso es lo que busco yo La cuarenta principales Eso es lo que quieres tu Es lo que quiero yo No Eso que buscas tu Es lo que busco yo Oye Dale un número a la radio Con los mejores éxitos De la cuarenta Principales En conexión En México y Chile Full pro Sangre mexicana Music Esta vez es music Anonymous D Pachimelada Dale que nos fuimos ¿Tú sabes? A 2012 Reventando el perreo El reggaetón Y la radio Y la radio Ya